Dictamente a la Comisión de Economía y Finanzas, referente al presupuesto 2014, que se encuentra Rosario del Cuevo de Rillo, página 2142. Tiene la consideración, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Interpretación de Economía y Finanzas, el Vicepresidente de la Facultad de Ciencia de Economía. Bueno, muy buenos días. Voy a hacer una muy breve presentación de los aspectos centrales del presupuesto y que cuenta con la aprobación de la Comisión de Economía y Finanzas. El presupuesto que estamos sometiendo a consideración es de un monto de 2.030 millones de pesos. Esto incluye los gastos en personal actualizados al 31 de diciembre de este año y un incremento en el resto de las partidas presupuestarias del 35%. Esto incluye los incisos 2 a 5, que básicamente son bienes de consumo, servicios, bienes de uso y transferencias. Quisiera destacar el crecimiento presupuestario de los últimos años y para eso voy a hacer una breve referencia del 2008 a la fecha. Para que ustedes tengan una idea, en el 2008 el presupuesto ascendió a 431.552.2009, 708.2010, 952.2011, 2012.270, 2013.570 y hoy estamos viendo un presupuesto de 2030 millones. Esto significa, comparado a 2014 con el año de inicio, 2008, un presupuesto que crece casi 5 veces. Es cierto que esto es una comparación en términos nominales, si hicimos cualquier comparación en términos reales, considerándose cualquier índice de inflación, aún el más es negativo, esto nos da un crecimiento presupuestario realmente muy significativo. Creo que la importancia del presupuesto que estamos sometiendo a consideración nos genera una enorme responsabilidad a cada una de las unidades académicas en términos de mejorar la calidad educativa, la calidad académica, la tasa de graduación universitaria y además ofrecerle a la sociedad más y mejores proyectos de investigación, transferencia y extensión. También quería decir que de la comparación de los presupuestos, otra vez si tomo el año 2008 como año de origen, de referencia, que es el que está publicado en las páginas de la universidad, en aquel momento los gastos en personal significaban el 92% del presupuesto. Esto ha ido evolucionando hasta el presupuesto que hoy estamos poniendo en consideración, en el cual 85% es gasto personal y 15% es el gasto en el resto de los otros bienes y servicios, lo cual me parece que era una meta que se había propuesto, que nos habíamos propuesto en el marco de la universidad. También quería destacar la importancia que han adquirido y el esfuerzo que significan los gastos vinculados al bienestar estudiantil. Si sumamos becas estudiantiles, albergo universitario y comedor universitario, suman un crédito presupuestario de casi 20 millones de pesos. También si hiciéramos una comparación con el 2008, esto significa 12 veces más. Por su parte, los gastos que hacen a la ciencia misma en la universidad, los gastos en ciencia y técnica, también han crecido de manera relevante y tienen la significancia presupuestaria de 32 millones de pesos. Por otra parte, el presupuesto que estamos considerando regulariza las plantas docentes y no docentes, estamos hablando de una planta docente de 12.757 cargos y no docentes de 8.899 cargos no docentes. Además, este presupuesto incorpora a la ordenanza permanente de presupuesto la posibilidad de que todas las contrataciones por montos inferiores a los que requieren una licitación pública puedan ser aprobadas por los decanos sin la intervención previa de la universidad. Esto me parece que es un paso importante porque es una delegación hacia las unidades académicas que nos permite una mayor capacidad de gestión. Al respecto, luego de la aprobación del dictamen de comisión, hubo una reunión de decanos en la cual se sugiere una modificación de los artículos 21 y 23 que estamos poniendo en consideración. Básicamente, en la última parte del artículo 21, Al fin del artículo 21, que autoriza a la Presidencia a establecer la reglamentación correspondiente, se agrega que deberá promover la participación de las facultades a lo largo de todo el proceso. Artículo 21, sugerencia, o se pone a consideración del pleno esta modificación. Asimismo, al artículo 23, que dice que las licitaciones públicas, que en todos los casos son adjudicadas por el señor Presidente, el final es que se tramitará en el ámbito de la Presidencia, bueno, se propone eliminar esta última parte, se tramitará en el ámbito de la Presidencia, con la idea de que seamos partícipes, incluso en los casos en que se requiera licitación pública, todas las unidades académicas en el proceso licitatorio. Por último, quiero señalar que en el dictamen de la Comisión de Economía y Finanzas, se solicita que las facultades que tienen a su cargo gastos destinados a la función salud, realicen una memoria y retenición de los datos efectuados en el ejercicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a someter el presupuesto de votación, con las modificaciones propuestas por el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Vamos a poner aquí después el presupuesto de la minoría, presentado por el consejero Triventil de la Fuerza Morada. ¿Cómo? Sí, bueno, pero está dentro del marco de una corrección que no está escrita. ¿Cuál es la moción? La moción habla de que el monto de las pasancias que aparecen a usted, a los carayos y a los carayos. Esa es una tercera propuesta. Para ordenar, por un momento, vamos a votar el dictamen de la mayoría, el dictamen de la minoría, y separado de eso, la moción de que se actualice el monto de las pasancias laborales y que se contemple las cuestiones propuestas por él. Consejero Triventil. Bueno, son tres propuestas. ¿Cuál es? Bueno, es la cuarta propuesta. Por la propuesta uno, el dictamen de la mayoría. Levántenos, Manuel, que están a favor. Levanten la mano que está contando, por favor. 51 votos favorables. Por la propuesta dos. Levanten la mano, un voto. Por la propuesta tres. La de la estudiante de informática. Diez. Por la propuesta cuatro. La de la estudiante. Uno, dos. Siete. Quedó aprobada la propuesta uno.